Me grita un cuate, Adame te está robando tu celular, entonces volteo y veo al cuate adentro del coche. El día lunes 24 muchas personas presenciaron unas fuertes escenas donde estuvo el protagonista Alfredo Adame junto a otras personas. Al parecer alguien que iba en su auto le daría un toque al vehículo de Adame y esto porque aceleró muchísimo. Si un cuate que te mete, si te avienta el coi, te pe**, si te cierra y todo ese rollo, pues el cuate me está cantando la broma. Alfredo expresa en la entrevista que si estas personas en el momento aceleraron muy duro su camioneta, esto ya no es normal. Y ellos querían demostrar otra cosa, como que si no les importaba la vida de él, en el caso también estaba incluida una mujer. Cuando me avienta la camioneta, eso es tentativa de un c***, nunca le pe** a una mujer. Hasta en un momento el hombre que intercambió palabras y demás cosas con el actor, se dirigió hasta el vehículo de Alfredo. Esto con la intención de llevarse el celular, el hombre ni siquiera abrió por lo menos una de las puertas, sino que se metió por una de las ventanas. El cuate va y se mete por la ventana del lado derecho que estaba abierta, se mete a mi carro. Otra persona que se encontraba en el lugar, llamaría la atención de Alfredo cuando le dice que el hombre está dentro de su vehículo, pero para tomar el teléfono en ese momento, Alfredo voltea rápidamente y se da cuenta que el hombre se encontraba en su vehículo. El teléfono de Adame también lo tendría en un momento la mujer y cuando está intentando como que quitárselo a ella el hombre, lo agarra por detrás. Obviamente que esto no se lo esperaba Alfredo y lo deja caer al piso, pero como el actor tiene algunos conocimientos, se pudo defender. Me agarra por atrás y me jala y me tira, entonces empiezas a tirar patadas de bicicleta. Según el propio Alfredo en varias ocasiones y gracias a sus conocimientos se pudo ayudar, ya que en ese momento él se encontraba aún en el piso, mientras que el hombre no lo dejaba tranquilo, así que Alfredo no se iba a quedar pues de brazos cruzados, algo tenía que hacer para salir de allí. Tiro una patada y le pego al cuate en el mentón. Tiro otra patada y le pego en el estómago. Otra de las cosas que dio a conocer Alfredo es que le dañequía el vidrio del vehículo de estas personas, obviamente que en ese momento los otros ya le habían dado el toque al vehículo, que por cierto le dejarían unas marcas y él no se quedaría con esto. Le pego al vidrio y le repito el vidrio, ¿me entiendes? Le repito el vidrio. Pero algo que este hombre dejó plasmado en los videos que muchas personas grabaron es que remetería físicamente hacia Alfredo. El doctor afirma que le decía muchas palabrotas y como ya conocemos el temperamento de Alfredo, eso no iba a terminar nada bien. Este cuate me insultó, me ofreció y pues ya saben cómo soy yo. Luego de este momento que ocurrió entre Alfredo Adame y una familia en el periférico de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia abriría una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y van a tomar en cuenta los testimonios de Adame y las otras dos personas. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía no ha dado ningún comunicado al respecto, pero esperan que las autoridades lo hagan. Algo que sí quieren saber las autoridades es el comportamiento que tuvo en un momento Alfredo hacia la mujer, pero la pareja no se salva porque también investigarán por qué ellos le tomarían el teléfono al actor y por qué tuvieron esa actitud, entonces los tres tendrían que ir a declarar al Ministerio Público. Ya Alfredo dio su versión, pero para tener certeza de lo que ocurrió, ellos deberán ir a aclarar y luego hay que esperar para ver qué otras informaciones salen al respecto de este caso. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Close Up, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!